Tu amor me traiciono, ya no te perdono Tu amor me abandono, pero ya no lloro Amor, ese no es amor, caí como un bobo Me envolví, me enamoraste, me usaste 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 Yo dejé de hablarle a todas las baby por ti en la calle y tú no lo valoraste Me cogiste, pendejo, me usaste, mi corazón alza pa' computarte Ahora tengo más de una que quiere estar conmigo, pero yo no quiero Que me salga una hija de puta como tú, mejor solo quedar me prefiero, mami ¿Y pa' qué me cojas de pendejo dos veces? Tienes que volver a nacer Cuando tú ibas yo venía, pero lo mismo no te quise hacer Como te enfangaste primero, caíste en la lista de las cuero Y ahora me clavo a tu hermano en mi casa, en mi cama, frente al mismo espejo Me envolví, me enamoraste y me usaste, yeah Me envolví, me enamoraste y me usaste, yeah Yo me enamoré de ti y tú de mi cartera, yo no te deseo el mal Pero ojalá y te muera un amor como el tuyo, lo da cualquier y pa' que vean La que es puta aunque se vista de dama puta se queda Y por mujeres como tú es que en esta vida existen hombres como yo Yo nada más le pido a Dios que me dé salud pa' ver cómo en tu vida Tú se te jodió, las amigas que me presentaste, me las he clavado de tres en tres Baby tú nunca me usaste, yo a ti te compré Si es por mí no vuelvo más, que por de ti no vuelvo Si es por mí descansa en paz con todos mis sentimientos Y no, no vuelvas, no, ahora entendí yo Me envolví, me enamoraste, me usaste, yeah 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 Yeah, 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 yeah Me enamoré de ti, me la jugué por ti Y ahora lo sé, my girl, ya te solté por fin Ahora vivo por mí, bebé Tu amor nadie te lo cree Era puro invento, yo soy talento Ahora estoy ready para ganarme el juego Yeah, sé que todos saben bien que yo fui bueno contigo Pero tú no fuiste buena conmigo Y terminaste en el olvido, yeah Ya no te doy lo prohibido Ya no te lo he hecho todo en el ombligo Sé que no te gusta verme por todos lados Pero el que castiga más tiene su castigo Yo ya no quiero saber de ti Soy mucho huesón para esta boca, Harley Quinn Cuando tú me lo pedías, yo estaba pa' ti Ahora no me pides nada, ya no estoy ahí Cansado de que sea como tú quieras Pa' mucho era tu primera Hoy esté conmigo, vete pa'l carajo Diablo, ahora yo me pongo a mi manera Fuck you Ey yo, mami, dime qué es lo que es contigo Tú cambiaste de la nada, baby Ya no te consigo Tu amiga me dijo que estás saliendo con tu mejor amigo Y no me está raro, rumores, rumores recibo Decido quedarme contigo, activo Tú eres mi dolor, también mi alivio Esto no es amor, esto es tóxico acílico Y cuando chingamos lo hacemos sin silicón Fili con molly, la molly con geni Ellos hablan de mí, pero no saben de mí Pa' los envidiosos la tengo en el funny Cuchillas no compramos en el money Tú eres mi Elvira, yo soy tu Tony Yo soy tu Clyde, tú eres mi money Pero peleamos y le damos al Johnny Ma' y tú solo quieres mi money Peleamos, arreglamos, chingamos Después repetimos este círculo vicioso ¿En qué nos metimos? Nos tienes jodido Por eso mentimos y después nos venimos Me envolví, me enamoraste, me usaste 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 Tú me envolviste y no entendiste Que esto iba en serio y no era pa' chiste Y ahora volviste Y tengo otra que en mi cama se viste En todo lo que hiciste yo voy a vengarme A tu amiga a tirarme pa'l Instagram Yo voy a postearme y mientras se lo hago Una selfie sacarme Yo ya no te iba a reclamo, no No te extraño ni te amo, no Antes soñaba con ir de las manos Y ahora no quiero cruzarte en ningún lado Te salió cara, tú fuiste mala Y ahora otro te mete pero no te ama Y aunque te lo haga en la cama con ganas Todavía me llama porque no me gana Este es June El All Star No, 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 Ariel Ah, dime a la cálgola Baby Perry Argentina Dímelo Santana Esta no la vieron pedir Discutaron lo que son de oro Lord Alex Calgola Joniel I'm the beat boy Super Zion Flow Grande coach Los que nunca fallan Dímelo Calgola Yo me envolví contigo y tú me usaste Pero lo que tú no sabes es que yo te saqué más a ti De lo que tú me sacaste Ha 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 Peque